...que en realidad es una mezcla de cosas, pero básicamente vamos a hablar sobre... ...que lo que es la anestesia es un estado de inconsciencia producida por un proceso controlado, reversible y farmacológico de intoxicación del sistema nervioso central. Hay varios requisitos aquí, ¿no es cierto? Primero que es controlado. Después, que es farmacológico irreversible. Pero no deja de ser una intoxicación. En realidad, si uno lo analiza, la anestesia fija, cada vez sabemos mejor cómo funciona. Pero en la intimidad todavía no se sabe bien por qué provoca lo que provoca. Y la anestesia inalatoria, menos. Ese sí que es un... cuando uno va a la parte molecular, es como que... ¿Cómo se siente? ¿Pate? Es para Nobel. Es para Nobel. Sí. Para que si quiera ganar un premio Nobel, estaría muy bonito hacer una investigación en eso. ¿Y qué es lo que es si uno lo mira en la práctica? El anestesista lo que hace es llevar al paciente por un camino, ¿no es cierto? Que es más que estar dormido, pero menos que estar muerto. ¿No es cierto? Porque si ella está dormida y yo lo muñisco... ¿Sí? En cambio, cuando el paciente está anestesiado, no ocurre eso. Entonces, tú le haces una... le produce un dolor, ¿no es cierto? Que lo... que lo fisiológico es la máxima, ¿ah? Y no hay reacción. Entonces podríamos pensar que está muerto. Está muerto porque toda la parte fisiológica básica está intacta todavía, ¿no es cierto? O sea, el paciente sigue respirando, tiene una frecuencia radiata un poco más baja de lo normal, de lo habitual. Generalmente baja un poco la frecuencia respiratoria y la temperatura también. O sea, son aspectos colaterales que tiene la anestesia. Y dependiendo del tiempo, también van a aparecer más o menos reacciones adversas. Entonces es un equilibrio, ¿no es cierto? Si el paciente sigue por esta vía, le ponen muy poca anestesia, se desvierta. Si le ponen mucha anestesia, se muere. O sea, ahí es donde está el... digamos, el trabajo que tiene que hacer la anestesia. La sedación es la disminución de la irritabilidad y la excitación caracterizada por depresión central. Y muchos sedantes son también tranquilizantes. Pero en este, generalmente lo que cambia es la dosis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el diazepal puede ser un tranquilizante. De hecho, la gente toma mucho diazepal o de la familia, ¿no es cierto? Como tranquilizante, pero no lo tomas como sedante. Ahora, si te tomas una dosis un poco más alta, va a quedar cero. Entonces, ¿cuáles son los tres objetivos que tiene la anestesia? La narcosis, que es la depresión farmacológica del sistema nervioso central, que eso significa hipnosis, significa amnesia, ¿no es cierto? O sea, a nadie quiere recordar ser operado. En alguna cirugía podría ser que fuera necesario, ¿no es cierto? Teniendo así un nivel de conciencia alto. Pero en general, si uno le preguntara a los pacientes, a nuestros pacientes, oye, quería recordar esta experiencia, probablemente van a decir que no. Analgésia y supresión de reflejo. ¿No es cierto? O sea, esto también es un objetivo. Los pacientes no les tiene que doler. No solamente porque es poco humano. Es una cuestión de ética de por medio, ¿no es cierto? No les tiene que doler. Sino que también, por una razón médica de fondo, los pacientes que sienten dolor, se tardan más en recuperar. Y además, requieren más medicación y por tiempos más prolongados. Y todos los medicamentos tienen algún efecto adverso. Entonces, entre menos usemos y el tiempo más corto, es mejor. Y además, como sabemos hoy día, esta cuestión de la neuroplasticidad está súper en boga. Los anestesistas lo sabían hace mucho tiempo. Que las neuronas se acostumbran. Se acostumbran a ser estimuladas. Y entonces, cada vez que uno siente dolor, eso hace que la segunda vez sea más fácil. ¿Sí? ¿Y cómo se lo puedo graficar así simplemente esto? Es con la tortura. La tortura china. ¿Cuál es la tortura china? Con otra tortura china. La gota. La gota en la frente, ¿no es cierto? Está aquí. Claro. Estoy una hora ahí y no pasa nada. Pero como la tercera hora, ya acá la gota se siente como el de la cuchara. ¿Han visto ahí lo puedo escuchar? Bueno, algún día se lo voy a mostrar. Hay uno que va persiguiendo a la gente y le agrega en una cuchara. Y a todos los vuelve locos con el de la cuchara. Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, pero ¿qué es lo que...? La intensidad es la misma. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como es tan repetitivo, se empieza a sensibilizar. Y esta sensibilización es súper importante. O sea, desde el punto de vista terapéutico, por ejemplo, pacientes con dolor crónico, que no han sido bien tratados, después quitarle el dolor es muy difícil. ¿No es cierto? O entramos en una cosa que se llama alodinia. ¿Sí? Que es un dolor generalizado. Al paciente le toca ahí la cola. Le toca ahí la oreja. Pero ¿cómo le duele todo? Sí, le duele todo. ¿Por qué? Entró una hiperalgesia. O alodinia. Es lo mismo. ¿Sí? Y eso, ese estado, ese estado tenemos que evitarlo así a como dé lugar. Entonces, en la mañana hablábamos, ¿cierto? De la preanalgésia. Es súper importante. Entonces, que los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, a una intervención quirúrgica, lleven una dosis de analgesia. ¿Sí? Y esto, todos los ensayos clínicos, todos dicen que es mejor darle antes que después, ¿por qué? Porque evitamos la sensibilización de las neuronas. Supresión del reflejo también es importante, porque si estamos operando, no queremos que aparezca el movimiento. Imagínate que está ahí operando el ojo, y tiene el reflejo parteral. No podía operar así. Entonces, es necesario suprimir. Y relajación muscular. En esto, los veterinarios recién estamos explorando esta parte, en muchos países. Aquí en Chile, pero en México. ¿Cuánto requeriríamos relajación muscular? Así, una buena relajación muscular. Bueno. Por ejemplo, ¿conseguimos buena relajación muscular? ¿Por sí sola? No. ¿Cierto? Por eso que la ketamina no la podemos usar nunca sola. Siempre tiene que estar acompañado de un sedante. ¿No es cierto? ¿Pero cuándo requerimos una buena relajación? Siempre. Siempre. Siempre el paciente tiene que estar relajado. ¿Cómo va a estar así en la mesa quirúrgica? No. Que esté relajado es algo importante. Ahora, hay cirugía en que es más necesaria. Por ejemplo, cuando vamos a arreglar una fractura, ¿no es cierto? Los huesos están así. Y después hay que jalarlo para volverlo a poner en su posición. Bueno, si está con una buena relajación, es mucho más fácil hacerlo. O, si le tenemos que conectar un respirador mecánico. ¿No es cierto? Porque no puede ser que el paciente esté haciendo esfuerzos respiratorios porque nos va a interrumpir la respiración asistida que le ha dado. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos que, que podemos producirle mediante los bloqueadores neuromusculares. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se nos pasaron en farmacología o no? ¿Sí? Sí. Si se les pasaron, ¿no es cierto? Que son el curare y toda esa familia. Entonces, eso produce una relajación muscular importante. ¿Mediante qué? Mediante una depolarización o polarización. Entonces, aquí está, de nuevo, como la sutura ideal, está el anestésico general ideal. ¿Sí? inducción y relojación rápida y placentera. Cambio rápido en la profundidad, o sea, que sea capaz de, si se empiece a hacer superficial, que lo pueda profundizar en forma rápida y no esperar una hora para que esté más profundo. Relajación muscular, analgesia, amplio margen de seguridad, ausencia de RAMS. Los RAMS son los reacciones adversas médicamente. ¿Hay alguno que ustedes conozcan que cumpla con todos estos requisitos? Un isoflurano, ¿puedo decirlo? ¿Un isoflurano? ¿Es que igual tiene... No, no, es el anestésico. No, no tiene. ¿Alguno? ¿Qué tal? Uno, uno. ¿Dónde está? Uno, ¿dónde uno? ¿Pero un anestésico? ¿Sí que conoce? No, pero ¿cuál me da una anestésica? ¿Propofol? Tampoco tiene efecto en anestésico. ¿Y en... Si la sinaucidina o sedana? ¿Esto es mi dato? Sí, ese podría ser un imiazol. Y... ¿Sí? ¿Sí? Ese anda bien, súper bien. Relajación muscular, quizás no es muy bueno, de un amplio margen de inseguridad y tampoco tiene efecto analgésico tan profundo, pero... Ese es como que... Sí. ¿Y en pacientes cardíacos? ¿Por qué? Porque produce muy poca inestabilidad cardíacos. Tampoco tiene efecto envejecitos. No es muy caro. Súper caro. Pero bueno. Súper bueno. Por eso es que se les da a los pacientes cardíacos. ¿Cómo dijo? ¿Cuál fue el que mencionaste? Etomía. Son todos de la misma familia. Ahí los vamos a ir mirando. Pero en realidad no hay ninguno que cumpla con todo, 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 todo los requisitos. entonces, signo y etapa de anestesia general si uno mira la línea es lo que queremos y lo que no queremos esta es la línea por donde tiene que ir el paciente ¿no es cierto? entonces, queremos analgésia y amnesia sí, pérdida de la coordinación motora y conciencia, reducción de los reflejos protectivos, bloqueo de estímulo aferente relaje su múlula lo que no queremos es que haya depresión respiratoria y cardiovascular las dos puntas, ¿no es cierto? amnea aunque a este le podríamos poner un asterisco porque a veces sí la podemos provocar para ponerle un respirador mecánico y arresto cardiovascular y muerte obviamente no queremos que se muera y eso es una de las cosas que tenemos que ver entonces, se recuerdan aquí van a tener que hacer recuerdos porque yo no puedo hacer toda la clase de farmacología de nuevo pero son algunos medicamentos los que vamos a manejar no es un número muy alto entonces, ¿se acuerdan de las fases de la anestesia? la primera fase, fase quirúrgica, etcétera, etcétera eso lo van a tener que estudiar ¿sí? no lo voy a dar a ver entonces, uno tiene que mirarle los ojos a los pacientes y ver si está el ojo en ventroversión, ¿no es cierto? etcétera, etcétera o recordar en realidad, aquí, este cuadrito está mal porque lo que vamos a buscar nosotros es sedación más o menor pero fíjense que y aquí aparecen todas las alternativas porque como hablamos en la mañana se pueden dar muchos tipos diferentes de anestesia entonces, si tenemos una premedicación podemos ir inmediatamente a la inducción simple o sea, un paciente no siempre lo vamos a premedicar entonces, hay pacientes que no los premedicamos por ejemplo cesárea ¿sí? no le vamos a poner un sedante ni le vamos a poner tranquilizante nos vamos a ir directamente a la inducción ¿por qué? porque si le ponemos sedante entre más medicamentos le colocamos que puedan afectar a los cachorros no es muy bueno entonces, vamos a hacer si le vamos a poner le vamos a dar un buen nivel de anestesia le vamos a dar una inducción rápida ¿sí? pero no le vamos a colocar tranquilizante porque si no eso puede afectar a los cachorros ¿sí? es un caso especial en el caso de los humanos, ¿no es cierto? y de algunas otras especies se usa una anestesia raquilla ¿no es cierto? epidural con eso también estamos salvando de que el neonato ¿no es cierto? no se había afectado también hay otros casos por ejemplo los toros brachiocefálicos bulldog etcétera, etcétera también los anestesiamos en forma directa o sea, le ponemos un catéter y lo inducimos inmediatamente ¿por qué? porque queremos que primero no pasen por la fase de sedación porque se pueden ahogar esos ya están ahogados de nacimiento entonces les colocamos el sedante y se ponen azul y no queremos que le suceda eso entonces inmediatamente lo inducimos rápido y luego les ponemos ultra queotubo lo intubamos ¿sí? ¿se va entendiendo este cuadro? por eso que tiene tantas flechitas porque aquí hay muchas combinaciones posibles y aquí es donde yo diría que la mayoría de los anestesistas falla y de los médicos que tienen también falla que es ¿cómo yo sé que es lo que tengo que hacer? ¿qué días voy a tener que seguir? en un paciente X en realidad las alternativas son miles ¿no es cierto? podemos tener miles de combinaciones porque aquí ya de la sedación podríamos mencionar 10 tipos de sedaciones diferentes y después para la inducción podríamos usar 3 o 4 o 5 medicamentos y después para el mantenimiento otros tansos y entonces las combinaciones son infinitas pero ¿cómo entonces el anestesista sabe qué tipo de anestesia va a tener que hacer? si tiene problemas por ejemplo cardiopuodos ahí habría que preparar claro si tiene problemas cardíacos tiene una pre-existencia por ejemplo está tomando digital y bueno ¿cierto? está tomando iboxina está tomando espirolastona atenolor ¿qué es lo que probablemente antes de anestesiarlo ¿cuál sería una buena idea? si el paciente lleva un año dos años con tratamiento probablemente le vamos a hacer una cita con el cardiólogo que lo reevalúe que vea cómo está la parte cardiorespiratoria y que nos dé el pase para la cirugía ¿sí? y ahí entonces el anestesista se va a convincar con el cardiólogo y le va a decir mira ¿sabés qué? vamos a usar etomiato ¿sí? y vamos a usar anestesia inalatoria y vamos a hacer esto y esto y ahí entonces la medicación se la suspendemos ese día no sigue con la medicación igual ¿sí? y ese día tiene que tomarse todos los remedios igual que todos los días pero también puede ser que el cardiólogo diga no suspéndeme el medicamento y lo vamos a hacer de esta forma ¿sí? eso es por eso que cada vez esto se va complejizando los resultados son mucho mejores cuando se trabaja así en equipo pero finalmente lo que quiere decir esto es que hay que ver al paciente ¿no es cierto? el paciente es fundamental porque ¿cómo es? si es joven es viejo lo vamos a anestesiar de la misma forma no no se anestese igual un animal chico que pesa un kilo a uno que pesa 40 kilos 50 o 60 ¿sí? entonces el paciente es fundamental saber que vamos a anestesiar entonces esto quiero que les quede así súper grabado no hay una receta no hay una receta sin embargo hay ciertas cosas que hay que considerar primero entonces el paciente luego ¿qué más tenemos que considerar? ¿por qué viene a operarse? ¿no es cierto? porque no es lo mismo que se viene a amputar y le va a guardar la pata hay que tener uno H ¿no es cierto? son dos cirugías totalmente diferentes radicalmente diferentes entonces si vamos a hacer por ejemplo una amputación le vamos a colocar esa una epidural podría ser ¿no es cierto? si es de los miembros posteriores le vamos a guardar una pata por ejemplo le vamos a poner una epidural le vamos a hacer la inducción y todo igual pero para que esté tranquilo porque sabemos que los animales en la epidural no se puede usar por sola porque si no el paciente está bataleando aullando no se puede entonces pero solamente va a ser en un plano superficial la anestesia ¿sí? y podríamos hacer ese tipo en cambio en un aguache quizás no sé si el doctor cuadra se demora 15 minutos hacer un aguache ¿valdrá la pena poner una epidural? quizás entonces le hacemos una anestesia rápida y corta si el animal está en buenas condiciones entonces probablemente le hacemos una sedación ¿no es cierto? como lo hicimos hoy día en la mañana que le va a una mezcla de un sedante con una anestesia después le ponen una unicata de endodenoso y le ponen propofol a dosis de efecto hasta que termina el doctor cuadra y se demora y se demora ¿sí? probablemente usted se va a demorar más en preparar al paciente que él en operarlo entonces ¿qué es lo que es la segunda cosa que hay que tener en consideración? la técnica ¿cierto? ¿qué se viene a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? se le va a colocar un clavo intramebular se le va a hacer una cirugía de columna las anestesias son diferentes dependiendo de lo que vaya a hacer ¿sí? le vaya a hacer una toracotomía es totalmente diferente ¿sí? quizá ahí vaya a tener que hacer un bloqueo de los nervios costales etcétera ¿sí? ya y ¿qué más tenemos que considerar aquí en esta cosa? falta algo más ¿el tipo de anestesia? en todo esto es para eso lo estoy diciendo al paciente la técnica y además la disponibilidad ¿no es cierto? claro o sea porque yo a mí me gustaría ponerla en la inalatoria pero no tengo máquina de anestesia en la inalatoria entonces no la puedo ocupar ¿sí? y eso se llama infraestructura ¿qué es lo que es importante en esto? hay algunas cosas que puedo salvar cuando tengo una infraestructura equilibrada por ejemplo si voy a hacer cierto tipo de cirugía quizá es estricta me necesito necesario que le tenga anestesia inalatoria ¿sí? o que tenga cierto por ejemplo una máquina de respiración mecánica puede ser que sea estrictamente necesario y entonces ahí no puedo no puedo viarlo ¿y qué es lo que tengo que hacer? si no tengo máquina hoy día existe tu llamada y al anestesista llega con todo el aparataje ¿no es cierto? lo instala y te da anestesia al paciente y te da un servicio externo de anestesia ¿sí? ¿por qué? porque no es seguro que lo hagamos de otra forma entonces que y esto es súper importante tenerlo en vista ¿no es cierto? porque tiene que ver con la planificación ya como le vamos a sacar un tumor del lóbulo pulmonar ya entonces hay que hacer la anestesia inalatoria porque lo vamos a conectar al ventilador mecánico después le vamos a poner un drenaje ¿no es cierto? lo vamos a mantener con drenaje por tres días eso es la planificación porque por el drenaje le vamos a poner analgesia también anestésicos locales le vamos a lavar y le vamos a sacar también el resto de los restos de aire o sangre que nos queden ¿sí? entonces hay una sola hay una sola mirada en esto no es tan simple es más complejo de lo que y por eso que hoy día la anestesia la anestesiología es una especialidad antes nosotros hacíamos la anestesia los cirujanos decíamos ya ponenle esto ponenle este otro y a veces los pacientes se demoraban 24 horas en despertar no era muy bueno ahora se pueden demorar así en despertar pero porque nosotros los mantenemos así ¿ya? así que esto es algo súper importante el paciente la técnica la infraestructura y por supuesto el personal ¿no es cierto? porque no se acaban con tener máquinas anestesias tener toda una sofisticación de equipo si no lo saben ocupar ya entonces quedamos aquí lo cedamos le vamos a colocar un catete endovenoso y hacemos intravenoso o intramuscular podemos hacerlo seguramente o le colocamos la mascarilla le damos inhalatorio y después lo intubamos siempre vamos a llegar a la intubación ¿no es cierto? a una anestesia general aquí aparece los bloqueadores neuromusculares ¿por qué? porque es la forma más segura de intubar yo estoy leyendo ahora un libro nuevo de anestesia porque cada cierto tiempo cambian las cosas uno piensa que no cambia y cambia cada uno y se ha visto que bueno esto lo sabíamos hace años pero ya ahora hay números que es súper importante que la intubación es una de las fases más riesgosas de la anestesia entonces cuando hay la lingua espasmo o sea que el paciente rechaza el traigo cuando tú se lo estás colocando eso incrementa mucho el ruido con anestesia entonces hay que evitarlo en los gatos le colocan liocaína ¿no es cierto? hoy día en la mañana le pusieron a la gatita que operamos le pusieron en los gatos también se usa lo que no hay que hacer es usar sin ocaína en los gatos que es uno que viene como un spray ese no hay que ocupar hay que usar liocaína para evitar el la lingua espasmo o sea el paciente tiene que estar bien anestesiado una forma de anestesiarlo que no quede tan 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 profundo es usando los bloqueadores en el neuromuscular le colocáis una dose de bloqueador y después le colocáis el bolo parenteral de Propofol y lo intubas ¿sí? y aquí tenemos varias combinaciones ¿cierto? lo hemos intubado y podemos hacer por mantención seguir con inhalatorios por ejemplo con ceoflurano o con isoflurano ¿cierto? que son los más los más conocidos cabe esto de los anestésicos inhalatorios antes usamos alotano y se han ido cambiando el alotano se 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 descubrió que tenía aumentado el riesgo de suicidio en el equipo médico porque siempre hay un poco de vaporización hacia el exterior se sale un poco de anestesia al medio ambiente y eso es inhalado por el personal médico y resulta que parece que le gustaba ponerse la corvata así permanente ya los médicos también le pasan pero entonces se retiró hoy día entonces apareció el isoflurano no le ha se ha visto que ahora también el isoflurano también produce problemas pero de otro tipo la exposición crónica al isoflurano produce un mayor riesgo de Alzheimer así que y esto se vio en gente que había sido anestesiada muchas veces y se vio que ha aumentado el riesgo de esta enfermedad así que uno no tiene que exponerse a estos vapores porque todos tienen efectos adversos al pequeño largo plazo ¿ya? ¿de qué estábamos hablando? ya entonces inhalatoria si no puede ser mixto ¿no es cierto? aquí hablamos del piva que está una mezcla entre lo que es anestesia inhalatoria e anestesia no estoy ¿sí? está bien sería entre estos dos ¿no es cierto? para enterar y inhalatoria o sea el piva se entiende como anestesia total intravenosa está en inglés ¿ya? y el piva es parcial y después tenemos las locoregionales ¿qué quiere decir esto? que podemos colocarle por ejemplo un anestésico local ¿sí? esto en equinos por ejemplo se usa mucho en animales menores no se ocupa tanto que es por ejemplo dos sanguinas no me acuerdo bien la técnica pero tiene un nombre y se pone un vendaje con un con un hule con una venda especial ¿no es cierto? se venda la pata ¿sí? se le saca toda la sangre se pone un torniquete ¿sí? y después generalmente se pone antes el catéter ¿sí? antes de sanguinarlo porque si no después es muy difícil ponerlo se pone el catéter en la vena por ejemplo si yo quisiera hacer una locoregional aquí en el en mi brazo me pondría primero un catéter aquí en la vena de la mano me haría el vendaje ¿no es cierto? saco toda la sangre me pongo un torniquete y me coloco anestesia colocal eso va a hacer que el anestesia colocal por difusión me produzca una anestesia local ¿sí? tiene varias cosas que son buenas primero que no va a sangrar nada se imaginarán que esa es una cirugía sin sangre por otro lado tiene el inconveniente que tienen un tiempo para hacerlo ¿ya? ustedes saben que los torniquetes ya no se usan ¿sí? porque ¿qué es lo que hace el torniquete? no hace exsanguinación primero ¿sí? y entonces cuando tú tienes un torniquete no sé se pueden mantener por más de 15 minutos entonces si tú sueltas o sea dejas por más tiempo el torniquete y lo sueltas puede matar al paciente ¿saben eso? síndrome de repercusión se ama ¿sí? ¿han escuchado hablar de síndrome de repercusión? ¿no? sí háganme así o háganme así no no yo no eso es porque imagínense que dejo el brazo sin irregación ¿qué es lo que le pasa a la célula? se mueren se mueren si pasan mucho tiempo sin oxígeno y sin irrigación ¿no es cierto? y cuando se mueren ¿qué es lo que pasa con la célula? se acidifica ¿qué es lo que le pasa a la célula? estamos hablando ni del celular ¿se muere y queda así intacta? no se necrosa se acostosa acostosa se rompe y cuando se rompe la célula sale todo el contenido intracelular a la extracelular y eso es veneno por eso que la célula está está envuelta porque tiene una serie de de ahora ¿no es cierto? cuando se cuando tenemos la inflamación la inflamación es ¿por qué? porque se han liberado sustancias que están intracelular o han pasado a la extracelular por daño celular imagínense eso masivo entonces ahí tenemos factor de necrosis tumoral ¿sí? todos los mediadores de la inflamación o sea todas las braiquinina citoquina histamina ¿sí? factor depresor del miocardio ¿lo han escuchado? no ¿sí? factor depresor del miocardio y después le suelto el el torniquete y pasa en forma masiva de esa sangre a circulación ¿qué pasa? el paciente se muere ¿una ciencia? no lo que ocurre ahí es una arritmia cardíaca así increíble y se muere por el factor depresor del miocardio y se mueren así típico han visto esta gente que por ejemplo atrapa el tren y quedan atrapados así en el metro le agarran las piernas así hay que mantenerlo apretado ¿sí? o se le cae un muro así quedan aplastados ¿sí? y levantan el muro y se mueren o mueven el tren y se mueren ¿por qué? porque hay recirculación creo que por ahí tratan los medicamentos para que la reconstrucción no sea normal sí sí pero no siempre hay resultados no porque pasa el tiempo que está ahí ya después irreversible sí lo que tú puedes hacer claro lo puedes monitorear puedes poner antirrítmico puedes hacer una serie tratar de diluir esto pero finalmente cuando es muy masivo se mueren ya entonces estábamos hablando del loco regional ¿no cierto? y voy a ponerle anestesia y se me va a anestesiar o podría hacer un matroncular que es por buscar el nervio ¿no cierto? que está próximo y le coloco o lo infiltro y entonces voy a dejar anestesiado todo el que es lo que hacen los dentistas ¿sí? creo que todos hemos sufrido se dan cuenta que aquí hay muchas combinaciones luego tenemos la recuperación que en esto también fallamos ¿por qué? porque muchos anestesistas piensan que la anestesia es solamente anestesiar al paciente y ya lo despertaste y te fuiste y ojalá lo más rápido posible eso no está bien porque no todos los pacientes tenemos que despertarlos de un viaje ¿sí? recuerden que uno de los de los de los objetivos de la anestesia es la analgesia si yo despierto rápido al paciente después de haberle puesto un clavo así y un chameolar haberle taladrado el hueso haberle puesto una lámina y haberle hecho así una incisión ¿para qué lo voy a despertar inmediatamente? ¿tiene algún sentido? que lo despierta así y quede caminando y quede feliz de la vida no va a estar feliz de la vida entonces a esos pacientes les vamos a hacer una sedación analgésica o quirúrgica ¿sí? y quiero que esté tranquilito que nadie lo moleste calentito lo vamos a monitorizar cada una hora al principio después cada dos después cada tres después cada ocho horas y es porque se vaya a la casa pero quiero que se despierta así de un no por el otro lado también hay pacientes que despiertan así ¿ha escuchado eso o no? todos piensan que les duele a veces son delirios por los mismos medicamentos que les hemos dado pero a nadie le gusta escuchar a mí no me gusta escuchar eso ¿sí? nadie se puede acostumbrar a eso tampoco no, yo estoy acostumbrado no me puedo acostumbrar a eso no, no, no entonces yo creo que le pido a mi anestesista que si entra suave que salga suave ¿sí? y que sea placentero y eso hoy día también se puede conseguir y es pega del anestesista que el paciente esté bien controlado que tenga la temperatura óptima etcétera etcétera aquí de aquí a acá pueden pasar muchas cosas ¿cierto? y dependiendo de la técnica que es lo que vamos a hacer si una cirugía que dura menos de dos horas es un tipo de anestesia si dura más de dos horas 5 horas 6 horas 7 horas vamos a tener que tomar todos los resguardos para que esa maniobra sea segura ¿con qué se maneja como el cuando despierte como esa como alucinación que usted no bueno hay varias cosas porque por ejemplo los opioides pueden producir eso que te digo yo que es un delirio ¿no es cierto? y entonces podría revertir los opioides esa es una fórmula ahora yo no lo haría así pero muchos te van a decir ya reviértelo yo no lo revertiría porque le voy a quitar la analgésia entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? ahí es profundizarlo un poco más de otra forma por ejemplo le podría usar podría usar diazepá o midazolán que me gusta más ¿sí? y le hay una dosis de midazolán o silacina dosis baja silacina o serromacina también sirve siempre y cuando que el paciente esté estable que no esté hipotenso etcétera pero hay alcohol o no servirá y una de las dificultades más grandes que tiene la anestesiología veterinaria uno que son muchas especies ¿cierto? muchas entonces tenemos un erizotierra que se le anestesia de una forma que se un potrillo que se anestesia a otra ¿cierto? ¿qué dificultad tiene eso? de per se ya que hay hay un metabolismo diferente ¿cierto? pero ¿cuál es la principal dificultad que tiene esto? ¿cómo? el peso de la humanidad ¿el tamaño? imagínate entre este que no es muy grande y este ¿cuántas veces son? o sea en humano esto es impensable aunque lo comparío entre un bebé y un obeso mordido no no da ¿cierto? y dentro de la misma especie puedes tener diferencias entonces esto realmente es una especie viable o sea uno no puede hay gente que se dedica solamente a la anestesiología pero diría la especie aburrida yo no pero le pasa ahí uno de estos bichos y te dice chao no 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 tengo idea cómo hacerlo o uno que anestesia a estos bichos le dice que anestesia un potillo le dice que no ¿si? ahora probablemente y siempre hay alguien que es capaz de hacer el doctor Bustamante con él esos tres pacientes lo anestesia lo anestesia entonces esta es una especialidad y puede ser una subespecialidad ¿no? ¿cierto? ¿qué más le llama la atención aquí? que está como la forma de administración va variando la forma de administración y lo otro es que está monitoreado ¿cierto? tienen monitoreo aquí que necesitamos ver cómo va la anestesia y seguir al paciente monitorearlo saber qué le está pasando mediante hoy día hablamos de las A1 aquí están en realidad a este se le agrego una E me voy a rayar la cara que me puse así es una E de emergencia entonces a eso tienen una clasificación exclusiva ¿si? ¿profe? es una consulta a pesar de que esté clínicamente sano el paciente igual tiene clasificación por la bórbora que trata igual otro tipo de clasificación ya vamos a analizar ya dice paciente no es mal sano no tiene una patología asociada paciente con leve cuadro sistémico la obesidad es o no es un cuadro patológico patología o no ¿si? si es como que hoy día también la ancianidad o la vejez también es una patología ¿si? ¿si? y eso ha cambiado paradigma en el asunto ¿cierto? porque cuando tú consigues o sea ¿qué es lo que se hacía hasta 5 años atrás en medicina? se estudiaban las enfermedades que provocaban la vejez hoy día hay así mucha plata mucha plata en investigación que está tratando de revertir el envejecimiento porque así evita todas las enfermedades que tienen relación con esto en la obesidad es lo mismo la obesidad produce aumento del riesgo de cáncer aumento de enfermedades cardiovasculares enfermedades metabólicas etc 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 así que ese sería asado entonces otro paciente con asado podría ser a ver ¿quién me da el ejemplo? sistémico respiratorio algo con respiratorio ¿cómo? algo con respiratorio con diabetes con diabetes con un leve cuadro sistémico diabético yo diría que es más aquí porque al paciente diabético le pasan muchas cosas de partida si yo no sé tratar y esto se lo digo en serio escúchenme bien si yo no sé tratar un paciente diabético lo voy a operar tenés que ser el rey del oro ¿qué es lo que haces con eso? oye es que le estamos dando ya está tomando le están administrando insulina una o dos veces al día lo tienen con régimen la tienen con ejercicio etc etc quiero que le opere y ya vaya donde lo están tratando ¿a quién me va a meter Johnny? me va a ser tan mozo no es que allá no lo quieren operar ¿por qué será? sí entonces ya entonces bueno tráiganme todo la ficha clínica y yo lo converso con la doctora endocrinóloga con la que trabajo yo le digo mira ¿sabes que tengo este paciente? ¿qué es lo que vamos a hacer? muchos pacientes que son endocrinos hay que operarlos con el endocrinólogo ahí y ahí hay que tener para hacer el perfil bioquímico para medirle la glucosa para medirle el electrolito así radio si no ¿para quién me voy a meter? no chao ¿ves? en esos pacientes si lo por eso de aquí a acá se pone compleja la cosa porque aquí se suma les doy en tazas porque los números dicen mucho paciente lo vale lo vale lo vale perros se muere uno por cada dos mil ¿sí? independiente del asco gato se muere uno por cada nuevecientos ¿sí? número así duro ahora pensemos en asa de asa ¿sí? en perros uno cada noventa de diez veces más y en gato uno cada setenta ¿sí? cambia el número ¿no? absolutamente entonces por eso es tan importante que usted haga una buena clasificación del paciente ¿a quién le están anteciando? con leve cuadro sistémico ya tiene una infección urinaria está con un poco de fiebre podría ser dos a tres aquí hay escuela ¿por qué? porque hay algunos que no te dicen si tú o es dos o es tres ¿no? yo creo que puede ser dos o tres ¿sí? pero hay algunos que te dicen no entonces cuando te pongan contra la espada y la pared elige siempre el número alto obvio paciente con severo cuadro sistémico y dijimos que tiene diabetes que tiene una insuficiencia cardíaca que tiene una insuficiencia crónica compensada etc ¿puede ser piómetro ahí también? ¿también? ya ¿severo cuadro o riesgo de muerte? ¿cuál sería este? cardiópata más típico no pues ahí están tres un cardiópata descompensado eso traumatizado paciente traumatizado con hemorragia con hemotora neumotora todo lo está ya evisceración podría ser una hemabdomen evisceración con trauma cerebral etc ¿y este? ya está para el gatón que lo vamos a meter así para ver si funciona ¿sí? y el de emergencia es que en realidad aquí por eso que está nueva esta nueva clasificación me confundo un poco pero sería E esos todos los traumáticos serían de emergencia y serían E ¿y ese 4 cuál sería? no, no si sigue siendo el 4 el 4 pero no es traumático o sea también serían por ejemplo el cardíaco descompensado o el renal descompensado ¿ya? eso lo vamos a cambiar ahora exámenes complementarios requeridos en base al estatus físico pero ya sé que me van a decir ya pero esto no lo hace nada no lo hacemos ni nosotros antes no hacíamos nada tú le decís no pero toma un examen pero con eso usted me asegura que no se va a morir no, no le puedo asegurar le puedo asegurar que va a disminuir al riesgo quizás porque vamos a usar cierto tipo de droga en pacientes que tienen porque todos los pacientes los podemos anestesiar eso está claro porque eso también es un gran error que comete mi veterinario decirle a la gente no, es que es muy viejito no se puede anestesiar o sea tú no lo puedes anestesiar pues yo no lo podría anestesiar pero una anestesista sí podría anestesiar ¿sí? o sea que no lo haga yo no quiere decir que nadie lo haga entonces es súper importante pacientes que tienen más de 4 meses si son ASA1 o 2 que tengan un BGA proteína y glicemia eso es como el mínimo ¿sí? a esto le podríamos colocar un panel de coagulación ¿no es cierto? BGA PT urea si tiene 4 o 5 y si es mayor a 5 BGA PT urea gatilina examen de orina electrocardiograma obviamente que los pacientes de más de 5 años ya saben ustedes esto es medicina número 1 los pacientes chicos perros chicos tienen valvulopatía perros grandes tienen miocardiopatía ¿sí? esta es como una regla y cuando aparecen cuando los pacientes se hacen adultos perros grandes cuando se hacen adultos como a los 7 años perros chicos como a los 8 los perros chicos viven más que los perros grandes ¿no? si tiene una mayor esperanza ya hasta este que tenemos 4 que es hemograma examen bioquímico complementario etc electrocardiograma ¿sí? ahora uno en esto tiene que pedirle los exámenes al propietario y el propietario es el que tiene que asistir pero tiene que firmar y tú le decís ya hay que hacerle firme aquí si no quieres ¿sí? ¿por qué? porque si después tú tienes algún problema te van a decir oye ¿y por qué no le tomaste los exámenes de sangre en los prequirurgenos? y te van a decir no es que yo pensé es que yo creí que en medio no sé es que no quería que gastaran tanta plata y resulta que te están poniendo un abogado así es la cosa de Dios entonces tienes que pedirlo y si ellos no quieren hacerlo firme ¿sí? así es ¿y usted? pero por ejemplo en el caso que llega un paciente que está descompensado uno no tiene como mucho tiempo para estar mandando el examen en el laboratorio y esperar y eso ¿cómo se hace encerrar? claro pero que esas son emergencias pero en realidad la dura realidad es que si tú no tienes todo eso no lo tienes tú es que lo tienes que derivar porque si no miren algo que yo quiero que le quede súper claro la gente no tiene ganas no tiene tiempo no tiene dinero cuando todo está bien cuando las cosas salen mal tienen tiempo tienen ganas y tienen plata para contratar un abogado que te joda a mí nunca me han demandado afortunadamente pero es porque uno se va protegiendo ¿no es cierto? lo hace firmar lo hace le comentar ya te lo hace pero en general en realidad uno haciendo las héroes no es muy rentable la profesión de héroes no funciona muy bien hoy día ¿si? antes cuando había mucha necesidad bueno no no había no había otra pero hoy día si tú no haces las cosas como corresponde y no tienes la implementación ni la ni la habilidad para hacerlo es mejor que no lo hagan porque después te van a cuestionar yo he estado en tres juicios uno defendiendo y en otro acusando a veterinario como perito y no es una cosa muy agradable porque ahí uno se da cuenta que claro si alguien te dice busca en la literatura y te encuentras diez libros donde aparece que tienen que tomar de estos examen entonces ¿cómo vais a defender al otro diciéndole oye no si es que no era tan necesario si toda la literatura te dice que tienes que tomar el examen de peregrino y el torpe no lo hizo firmar porque no querían pagar porque no querían gastar plata pero cuando se murió el perro lo fueron y lo demandaron ¿me entiendes o no? entonces uno se tiene que salvaguardar hoy día no es lo mismo que hace tres años atrás hoy día tenemos una ley de protección animal y todo eso va complicando el asunto entonces la única forma que tienen ustedes es de resguardarse si ya ok no tienen dinero para pagarlo entonces firma aquí o le decís mira sabéis que lo que pasa es que yo no tengo la infraestructura no tengo la habilidad pero es lo que tenía ahora firma aquí y sabéis que está consentido y que conocí también lo puede hacer ¿sí? de hecho he hablado con un colega que trabaja en Estados Unidos y que se hizo mucho en este tiempo que la gente estuvo en crisis Estados Unidos y la gente no iba especialista porque allá tú tienes que ser diplomado para hacer tienes que estar certificado pero la gente como no quería pagar la certificación firmaba esto como digamos que estaba que estaba con sentimiento informado ¿sí? y que sabían que el tipo que lo estaban operando no era diplomado y que le iba a salir más barato tú puedes hacer eso pero tienes que hacerlo por escrito todo lo escrito prevalece ¿sí? entonces esto es súper importante o sea tú no puedes tocar un paciente sin la autorización del cliente no puedes hacer nada no puedes operarlo no puedes anestesiarlo no puedes hacer nada de eso entonces para eso se hace un consentimiento ¿sí? y que aquí todos lo hacen firmando de hecho lo conversamos ¿no es cierto? que todos los pacientes que vamos a operar tienen que tener esa cuestión firmada o si no no la podemos tocar porque ¿qué es lo que sucede? y esto son puras cosas legales lamentablemente hoy día tenemos que gastar tiempo en hablar de estas cosas antes te digo cuando yo estudié a mí nadie me va a hablar esto no pero ¿por qué? porque si tú no tienes el consentimiento hay esta discordia es como que llevar ahí el auto a un taller porque los perros siguen siendo los gatos y todos los animales siguen siendo como un auto en realidad esa es la para que tampoco les dé tanta angustia porque todavía no es tan grave pero si tú llevas ahí el auto por ejemplo a cambiarle los neumáticos al mecánico y resulta que te lo pintan color rosado yo me muero ¿no es cierto? ¿y a dónde está el permiso que yo te iba? ¿de dónde sacaste? entonces y eso es súper penado o sea está liqueado ese está liqueado va a perder a donde lleve la cuestión va a tener que pagar todo es diferente cuando yo le digo es ahí que píntame el auto y me lo pinta en un rosado ¿sí? pero ya está autorizado hubo una equivocación hubo un error bueno ¿sí? pero es totalmente diferente la figura ¿me entiendes? entonces por eso que tiene que y sobre todo en la urgencia en la urgencia que uno dice no hay que correr y lo más importante saber ahí es cuando lo primero que tenés que hacer es pescar al gallo y hacer lo que sea porque si el perro se muere va a tener serios problemas más encima capaz que no te paguen ¿por qué se murió? ah no pues si se murió y tú te gastaste las urgencias son los más caros porque te podías gastar en 15 minutos porque va a ser tal lugar en el suco ¿y qué te la pagan? si esa es la verdad o sea está bien si hay que salvar pero eso te pasa una vez te pasa dos veces te pasa tres veces y después si vamos no lo puedes seguir pasando si los perros no son mi responsabilidad y esas son varias cosas que uno tiene que pensar que uno tiene un cuadro de responsabilidad como profesional tú tienes un deber tienes deberes ¿sí? pero tú no te puedes hacer cargo de todo lo que le ocurra a todos los animales bueno aquí vamos a hablar sobre los agentes anestésicos inyectables razones para su administración primero como agente exclusivo administrado por inyección única para inducir en periodos cortos de restricción ¿cierto? esto puede ser generalmente podemos hacerlo por vía parenteral ya sea por inyección muscular o intravenoso como agente único administrado por inyecciones repetidas o fusiones continuas ya hablábamos ¿no es cierto? cuando vimos como calcular el ritmo de infusión para el propio form ¿no es cierto? que lo diluíamos en 100 ml le íbamos poniendo gota a gota esto es súper bueno por ejemplo para hacer tomografía y ser computarizado porque el paciente a nuestros pacientes no le podemos decir ya quédate ahí tranquilo no te mueves respira mantén el aire ¿sí? no podemos hacer eso entonces ¿cómo se salva eso? es haciendo una anestesia que por supuesto no es quirúrgica sino que es para inmovilizar al paciente entonces lo colocamos en una posición ¿no es cierto? le colocamos cinta y le vamos colocando esta infusión después para inducir anestesia previa al mantenimiento de la anestesia con anestésico inhalado ¿sí? este es el uso más común de los fármacos anestésicos inyectables ya que proporcionan una inducción suave y rápida de la anestesia y facilitar la intuación en combinación con otro medicamento inestable para la inducción y mantenimiento de un estado anestésico general entonces ya dijimos esto ¿no es cierto? anestesia quirúrgica incluye inconsciencia relajación muscular y analgésica ahora en esto hay modas la medicina también tiene modos a veces algunos le van a decir no la anestesia inhalatoria es lo mejor otros te van a decir no en realidad es mejor la anestesia fija depende depende ¿de qué? claro del paciente de la técnica etc entonces ¿podemos decir que hay una mejor que otra? no esto es igual que los tratamientos y esto tiene que ver con la filosofía médica ¿sí? ¿cómo? ¿qué es lo que es mejor? no es que a estos pacientes hay que hacerle esto y no se les vaya a aburrir hacerle esto otro porque en esta patología no se hace bueno pero nosotros no tratamos patologías tratamos pacientes y cada paciente es un universo especial y eso es lo que uno tiene que considerar ¿no cierto? tanto en la anestesia tanto en la técnica que va a utilizar etc es cómo llevamos al mejor efecto posible con las miles combinaciones a nuestro paciente entonces la anestesia fija si ustedes la usan sola y la hacen apropiada lo único que tiene es que es más cara fíjense que el tiba o sea la anestesia inyectable total intravenosa es más cara que la inhalatoria así estamos hablando del medicamento ¿no cierto? porque la anestesia inhalatoria igual necesita un equipamiento necesita otras cosas que uno tiene que también agregarla ¿no cierto? porque la máquina de anestesia es que para nada pero si uno lo mide como medicamento en realidad es más cara el tiba ¿cuáles son los inconvenientes? que tiene un metabolismo hepático discreción renal también puede ser muscular en el caso del proporcol se sabe que tiene una guía alternativa no es antagonizable excepto los emidazoles ¿no cierto? como el que se usa el antipanizol ¿no cierto? para el etomíato la etomilina etcétera etcétera todo de esa familia y claro efectivamente tú le colocás el medicamento el bolo o la cantidad que le debes colocar y ya está tenés que esperar que se metabolice ¿no cierto? en cambio esa es una es una cosa muy diferente la anestesia inalatoria que tú puedes recuperar anestesia ¿sí? o sea si yo le aumento la cantidad de anestesia inalatoria con el vaporizador ¿no cierto? y ya lo usamos ahí le dais más anestesia le cortáis pero puedes recuperar si le aumentáis la presión parcial de oxígeno que ya vamos a hablar cuando le aumentáis la presión parcial de oxígeno y entonces recuperas tu anestésico entonces puedes recuperar pero si le colocáis propofol le pusiste 10 ml ya fue ya lo vais a recuperar no tenés cómo tenés que esperar que se metabolice entonces si el animal no está intuado cuando recibe oxígeno se incrementa notablemente el riesgo de anestesia entonces dos reglas súper claras para la anestesia el paciente tiene que estar con una vía endovenosa permeable y además con un tracheoturo algunos diferentes tipos el metromidato ¿no cierto? el metromidato que es el de 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 que ya casi no se ocupa derivado en esteroideos ¿no cierto? alfa solona alfa dolona y anestésicos disociativos como la vitamina y la tigletamina ¿cuál es mejor el teopental o el propofol? yo creo que depende eso de nuevo en realidad depende de de varias cosas ¿no cierto? por ejemplo el teopental es mucho mejor anestésico que el propofol pero mucho mejor es más seguro incluso pero tiene un problema que se acumula entonces el procedimiento es que dura más de media hora no es bueno es malo porque se va a acumular y entonces vamos ahí después se empieza a poner un poco errático poder predecir cuánto tiempo va a estar en anestesia en cambio el propofol en eso no 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 tiene problema también lo malo del teopental es que tienes que tener una dosis de inducción rápida entonces le da ahí un bolo y tienes que inducirlo rápidamente porque si no el paciente entra en un estado de euforia en cambio el propofol no pasa eso pero el propofol induce mucho más amnias que el teopental entonces una por otra ¿sí? bueno pero vamos a hablar de los barbitúdicos porque todavía se siguen acción ultra corta de euforia 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 ya dijimos que el procedimiento de más de 30 minutos solo no se puede ocupar pero sin embargo por ejemplo si ustedes van a operar de euforia un paciente de euforia corazón abierto por ejemplo si le van a hacer un trasplante cardíaco diopental todavía se sigue usando en los cabros chicos ¿no es cierto? en los niños una técnica rusa que lo inducían con diopental le producían el paro cardiorrespiratorio le metían lo abrían y le metían hierro entonces le bajaba la temperatura y ahí le operaban le hacían le cambiaban la válvula o le cerraban el ductus etcétera etcétera 30 minutos tenían para hacer la cirugía sacarle el hielo cerrarlo y despertarlo esa misma técnica se traspasó a canino que es la que hoy día se hace porque conectarlo a una circulación extracorpórea es súper difícil entonces esto está si a alguien le interesa está en el Borja en la última edición del Borja aparece así pero detallado cómo hacerlo entonces por inyección trauscular estricta porque el momento no se puede poner por otra vía más polinización sistema nervioso central reticular sistema reticular músculo y grasa ¿no es cierto? y aquí aún está el problema que del músculo y la grasa vuelve para allá y después hay un hematabolismo hepático de eliminación entonces esta flecha es como la que molesta y entonces ahí cuánto va a haber cuánto finalmente en lo que en lo que se va pero profe una consulta lo que pasa no lo entiendo por eso le pregunto lo retiene y después lo libera después o no entiendo con cuál es el mecanismo de acción de la grasa en sí entonces paciente muy gordo o muy flaco no es bueno el tiro ventano ¿sí? porque se acumula en la grasa porque se acumula entonces después cuando se vuelve a redistribuir no sabía cuál va a ser la distribución que tiene o sea puede ser muy prolongada o puede ser muy cortita y se le puede profundizar etc entonces en pacientes que son obesos y muy flacos no es preferible usar el tiro ventano es un muy buen hipnótico tratamiento de los cuadros convulsivos no es analgésico no es analgésico no tiene nada de analgésico disminuye la presión hinchacraniana y hinchacocular de hecho también el tiro ventano durante mucho tiempo fue y sigue siendo para las terapias de sueño ¿no es cierto? el número uno sigue siendo el número uno ¿por qué? porque el Propofol tiene una activación a nivel del gaba ¿sí? y entonces se parecen mucho a como es la compulsión la compulsión es toda muy parecida a como actúa el Propofol o al rey entonces muchos dicen no ocupemos eso porque en realidad lo que estamos haciendo es estimulando los mismos centros y algo de verdad tiene esto pero el tiro ventano sigue siendo nuevamente un súper buen anestésico que se puede utilizar solo o en combinaciones vamos a hablar sobre las combinaciones efecto adverso profunda depresión respiratoria produce apnea menos que el Propofol disminución de la respuesta al aumento del CO2 cardiovasculares no tan importante disminución del radiamiento cardíaco y presión arterial y esto lo hacen todos los anestésicos así que todos le van a decir que tiene efecto adverso nivel cardiovasculatorio pero sin embargo se usan para operar los pacientes con problemas cardíacos ¿me entienden esto? que todos le van a decir porque efectivamente lo tienen sensibilidad al miocardio a la escatocolamina a ritmogénico a ritmia y a extra sístole para evitar diluir la administración de la esto es súper importante porque todos también los medicamentos anestésicos van a ser más o menos arritmogénico en el caso de los imunasoles son los que tienen menos efecto cardíaco entonces los pacientes con problemas cardíacos ese va a ser nuestra anestésico base y no vamos a usar otros que puedan provocar por ejemplo ketamina vamos a usar ketamina en los pacientes con problemas cardíacos no 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 lo vamos a utilizar porque va a provocar más problemas porque la ketamina lo que hace es aumentar la tonicidad que va a aumentar la frecuencia cardíaca y eso puede inducir también más otra solución alcalina fredita y necrosis se extravasan ¿no cierto? ese es uno de los problemas del tío pental que si tú lo colocas fuera se va a evolucionar la necrosis alta unión a proteína vigilar el hipoproteinémico o sea pacientes que están muy flacos o que no han comido durante un periodo muy largo no vamos a usar tío pental disminuir la dosis en animales delgados como los gallos ¿no cierto? aquí hay una serie y recuerden que estas dosis son solamente como límites ¿sí? como para tener una idea pero todos los medicamentos anestésicos son dosis perfecto dependiente ¿sí? entonces hay algunos que necesitan muy poco y otros que necesitan más aquí hay una fotografía de cómo se comporta la necrosis cuando sale fuera pasa menos porque ocupan aún menos el tío pental pero por ejemplo nosotros usamos mucho tiempo el tío pental con propofol mezclamos propofol y tío pental y ahí ya no pasa eso porque se neutraliza ¿sí? en el caso de la extravasación lo que uno debería hacer es diluir o sea inyectarle suero fisiológico ahí en el sitio si se ha extravasado o procaína porque le cambia el pH y entonces así no se coloca eso lo ideal es ponerle bien el catéter ¿no es cierto? eso pasaba ¿saben por qué pasaba? porque los veterinarios usaban mariposas y no usaban catéter entonces la mariposa se sabe como no mucho y al principio la gente en el físico detectable desde su introducción en los años 30 imagínense otros dos arbitrópicos de acción ultra corta usados previamente en anestesia general ya no están disponibles en los Estados Unidos como son esos dos que no ya están en teoría ¿cierto? un estudio reciente informó que el 31% de los veterinarios encolorados es antiaumentaria en su práctica no es poco ¿en Chile? más o menos es lo mismo 30% la ketamina hoy la ketamina es la anestesia más utilizada en el mundo con los veterinarios 90% ¿en Chile? también su predecesor nosotros hicimos como 10 testes haciendo encuestas veterinarios preguntándoles hay que tomar esas testes para que podamos usar números chilenos pero yo lo sé porque hice las 10 testes con diferentes estudiantes y estuvo bien interesante eso le hacíamos encuestas a los veterinarios le preguntábamos ¿qué es lo que usaban? la anestesia ¿y cómo lo hacían? si te usaban la anestesia en la rodilla salió interesante aquí está el telazol que es lo mismo que es una de esas sapinas que son la cepan y teletamina que es soletil ¿sí? en otros países se llama telazol pero es el mismo Propofol el más reciente de los agentes anestésicos indactables ha sido introducido dentro de la práctica de la reunión en el año 87 este es moderno ¿cierto? antes se usaba medicina humana y en el 87 se empezó a usar en veterinario y hoy día es lejos el anestésico más utilizado en veterinaria en casi toda parte ¿sí? en Chile y en entonces puede ir o puede ir anestesias con Propofol desde una tortuga hasta un rinocero bueno algunas diluciones que uno puede utilizar ¿no es cierto? en el tío mental dosis de inducción de 10 milígramos recuerden que todas estas dosis son dosis efecto solamente son para tener una idea y las dosis máximas son de 25 milígramos por kilo en el caso de la quitamina no hay que sobrepasar nunca los 50 milígramos por kilo total entonces es un fármaco que actúa rápidamente con efectos discernibles dentro del tiempo de circulación el tío mental se presenta titulación a efecto o sea dosis de efecto ¿no es cierto? especialmente útil en situaciones donde necesita asegurarse una vida aérea rápidamente como en perros con el estómago lleno o con historia de momento es ultra corto ¿no es cierto? disminuye la presión intracraniana disminuye la presión intracular también tiene un efecto anticonvulsivante probado y además es súper importante en esta parte de que no deprime los reflejos laringe hoy día lo utilizamos yo casi inclusivamente lo uso para esto para los pacientes brachiocefálicos en que le hacemos vemos si tienen parálisis laringe ¿no es cierto? y les colocamos tío mental y con un endoscopio le miramos a ver si tienen parálisis o si tienen parálisis muy largo también lo uso ¿por qué? porque deprime poco lo reflejo laringe o sea es fácilmente manejable y también no predispone a la hipertermia maligna ¿cuáles son las desventajas? es irritante ya dijimos si sale fuera de la vena ¿no es cierto? produce una flebite disminuye el hematocrito las cuentas de células sanguíneas blancas y plaquetas y puede disminuir la concentración total antiproteína ¿qué pasará? ¿por qué? no puede no hay adopción de de células sanguíneas ¿sí? y se disminuye el hematocrito o sea le tomo antes de anestesiarlo y tiene ¿cuánto es el hematocrito normal de un perro? espreno espreno ¿cuánto es el hematocrito? 45 35 35 para arriba ya tiene 35 le colocamos el tío pental y tiene 22 porque quizá porque quizá afecta la afecta las células hematocritas la 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 reina la reina la reina el ¿sí pero estiro? no estamos hablando que a las 13 horas hicimos el hematocrito número 1 y salió 35 a las 13 a las 13 después de 15 minutos de haberlo contigo pental en estresión tomamos un fotomato y salió 25 quizá porque el nivel que se desarrolla en la célula es de la célula alto más ¿pero se muere ¿no? no y además es que no lo podríamos usar imagínate todos los pacientes después tenían con anemia hace bloquear los receptores hemotopedílicos fisiología no porque no lo podríamos usar como antimaquina y así le colocaba aquí tiene hemólicis y después tiene ilirrutina así elevada y después tiene daño renal con el vaso yo creo que disminuido ahí está eso es perfecto nervioso si porque esto lo que hace es que los astinos glangulares del vaso se relajan entonces se produce una esplenomegaria ¿sí? ¿y qué es lo que hace eso? secuestrar el trocito y de todo porque no solamente es un hidrocito sino que células sanguíneas de la línea blanca y tranquila y todo entonces yo le voy a sacar el vaso de paciente ¿lo voy a anestesiar contigo de esta noche? no ¿sí? son pequeños detalles que son súper importantes otro medicamento que provoca esto es la acepromacina la acepromacina es un supercuente pero tiene el problema que también produce esplenomegaria y basta el mamá entonces un paciente anémico ¿le vamos a hacer eso? no no vamos ni a acepromacina ni no bloquear la respuesta autónoma de estímulo no sirio por esto no es apropiado para el procedimiento doloroso corto o sea hay que usar un analgésico con la recuperación la recuperación puede ser brusca especialmente si el paciente se despierta de tributar solo en realidad es como la que la mina tampoco hay que usarla solo hay que ponerle un sedante y es un fármaco de presión del miocardio que induce taquicardia y además aumenta la incidencia de arrelias ¿cuándo evitarlo? el paciente en neonatales o sea ¿a alguien se le puede ocurrir usar teo mental para hacer una cesárea? sí pero lo está haciendo presión es que es lo único que tenía no lo hará pero se le van a morir los cachos perro en la que se está realizando cesárea paciente con enfermedad cardíaca donde la corta arterial del miocardio está deprimido el corazón está fallando obviamente usamos otro tipo de anestésico paciente con arritmia a no ser que sea mixtal y ocaína que es un antiharrítmico paciente con enfermedad hepática severa obviamente porque el hígado es el principal metabolizador del diopental paciente con enfermedad adrenal severa obviamente también la concentración de cortas en problemas está elevada y eso va a producir problemas también de la escalemia y la vida o sea estos pacientes tienen que bajar el potasio antes a ver cómo le bajáis el potasio colocando algo el ácido ¿cómo bajáis el potasio a un paciente al revés? colocándole solido ¿en calcio? sí ¿con calcio? sí ¿con calcio? sodio potasio osmosis pero me guardo está hipercalerico ¿en serio? no sé qué dormía no me da sueño a mí también hasta ahora debería estar durmiendo siete ¿no? esta es medicina insulina la insulina baja el potasio de una forma rápida hay otras formas pero en general ya primero hay que tener electrolitos para bajar el potasio hay que tener electrolitos no tiene una enfermedad renal así que tiene elevado el potasio tampoco puede hacer esa suposición hay que tener el número en la mano ¿ya? y generalmente lo que uno hace es tratar de cruzar la riñón a que funcione diluir también te puede hacer hemodilusión y también ayuda a inminuir el potasio ya el propofol dijimos que es una de las estrellas que tenemos hoy día es una anestésica de acción ultra rápida igual que el tío pental uno de los problemas es que tiene proteína del huevo ¿sí? tiene albúmina y eso hace que se contamine entonces en general lo que uno no debería hacer es que dejar el frasco así si uno lo abre es dejarlo mucho tiempo sin usar porque se da lo que también generalmente cambia de color cuando se contamina pero de preferencia usarlo rápido entonces claro si uno no hace mucha cirugía no es muy bueno que use un frasco así como este ¿de qué color cambia? se pone más oscuro se pone verde se pone se mancha aparecen cosas flotando ahora entonces ahí debería usar ampollas que vienen de menos ml y eso abre una ampolla y lo agupa ahí es por ese chagro que lo tiene también una forma de que se mantenga es mezclarlo 50 y 50 con un tío pentágico y ahí dura mucho tiempo porque le cambia el pH y le cambia totalmente la farmacodonina de la azúcar ahora me parece que hay uno nuevo que salió hace poco que tampoco se contamina o sea dura mucho tiempo tiene gran parte de metabolismo de eliminación y esto es totalmente diferente al tío pentágico porque es una inyección intravenosa masculinización sistema nervioso músculo y grasa metabolismo hepatocruz otra vida metálica que se sabe que a nivel muscular también se metaboliza y eliminación renal lo interesante del tío pentágico es que no es en realidad está sobrevalorado siempre digo que está sobrevalorado igual que el diacepan como anestésico no es tan bueno como parece pero la gracia que tiene es que se puede usar en dosis sedante o sea si yo lo pongo por goteo soy capaz de deprimir al paciente sin dejarlo anestesiado y eso también ha ayudado porque antes no teníamos ninguna anestésica que pudiera hacer eso ventajas del propufol primero la recuperación es rápida suave y completa y eso también es una ventaja o sea no es como el tío pentágico que se despiertan en forma brusca o también que tienen este como efecto que produce como euforia inicial lo único que hace es que si ustedes lo inducen muy lento se les va a poner un poco diez o así y empiezan como a batalear eso quiere decir que están haciendo muy lentamente la inducción y tienen que apurarse puede ser usado para inducir para mantener para hacer la incubación por dosis continua o por borra ¿ya? y diminuye la presión intracraniana también disminuye la presión intracular y lo que les comentaba como anticonvulsivante es controvertido porque tiene un efecto a nivel delgado muy parecido a la convulsión misma disminuye la presión intracular y es un buen agente inductor en perros con 10 metros celos o laceraciones con neal ¿saben lo que el nombre no celos? no una capa no por nada ¿una capa qué? una capa de ojo ¿cierto? no me acuerdo si uno mira las capas tienen una capa epitelial de la córnea después está el estroma y después está desmet así se llama la capa y el desmetocel es cuando se rompen las dos capas superiores y aparece como una como una bolsita ¿no es cierto? que generalmente es de color negro y aparece ahí entonces obviamente si le colocáis ketamina por ejemplo la ketamina va a aumentar la presión intracular entonces eso cuando lo quieras arreglar va a ser todo porque va a salir el ojo te puede estallar en cambio si usas otros medicamentos como por ejemplo el tiopental o el propofol va a disminuir la presión intracular y entonces va a poder trabajar mejor en forma intracular entonces es un agente de inducción en el cual paciente con enfermedad renal o hepática ya que tiene otra vida de metabolismo es un agente de inducción conveniente en cachorros jóvenes y en pacientes muy delgados o muy gordos también es el agente de inducción de elección en perras saludables que requieren cesáreas o sea propofol solo yo por lo menos lo que usamos es propofol solo le colocan una vía venosa lo inducen con propofol lo intúan y lo mantienen con propofol ketamina y una vez que sacan los cuestros lo conectan a la máquina de anestesia no afecta la evolución ciliar de la respiración es considerable agente de restricción de elección para estudios de radiotumplótidos un paciente con sospecha de higienecia ciliar eso es una cuestión bien específica pero vale la pena que usted lo conozca no es el que tal que sea ministro o periódico vascular que una diferencia con el tío mental y no predispone a hipertermia maligna al igual que el tío mental en eso no se diferencia desventaja tiene propiedad de vasodilatadora y de procesador del miocardio ya dijimos que todos los anestésicos tienen esto la contaminación bacterial de la solución puede incrementar la incidencia de protección de heridas quirúrgicas o causar sepsis así que cuando van a por ejemplo poner un implante usan tío ventus propófol nuevo y la respuesta autónoma de estímulo nocivo no está bloqueada y por tanto no es un agente anestésico adecuado para procedimientos dolorosos esto es algo bien interesante porque cómo van cambiando los conceptos anestésicos cuando yo estudié anestesia ¿dónde están ustedes ahora? como todavía tengo buena memoria me acuerdo de eso ¿qué es lo que nos enseñan los profesores? entre menos medicamentos mejor ¿sí? ojalá no hacer mezcla las mezclas así eran en cambio hoy día ese concepto cambio y lo que te dicen todos los especiales te dicen multimodal entre más medicamentos uses más seguro ¿por qué? porque baja las dosis y mejora la seguridad entonces yo puedo hacer mezcla hoy día usamos tío ventas con propofol lo mezclo entonces ocupo lo mejor de los dos o puedo mezclar propofol y ketamina entonces ocupo como el propofol es un poco bueno es muy depresor del respiratorio en cambio de la ketamina no tiene ningún efecto entonces voy jugando un poco con eso como sé que ninguno de estos anestésicos ya hemos dicho que no son sedantes o sea no tienen ningún efecto analgésico entonces tengo que usar un analgésico por medio podría usar tramador ¿cierto? podría usar carprofeno depende cuando podría usar carprofeno que sea antes y durante la anestesia le puedo colocar tramador ¿si? ahí voy jugando entonces y si quiero mejorar la relajación muscular puedo usar un bloqueador neuromuscular y no tengo que profundizar tanto al paciente para lograrlo ¿entiendes? entonces ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? estoy usando muchas vías metabólicas diferentes porque cada medicamento es metabolizado por vías diferentes y eso también mejora la seguridad ¿si? entonces ya dijimos que un paciente con enfermedad cardíaca donde la contractilidad miocárdica está deprimida el corazón está fallando ya que la hipotensión puede ser severa pacientes con bradicardia especialmente aquellos con síndrome de seno enfermo pueden asegurarse asistóleo o bradicardia refractaria y por eso es tan importante que el paciente esté monitoreado no sé que le tengamos esto cuando otros fármacos bradicardicos como los opioides son administrados ya que pueden ocurrir asistórias administración previo un fármaco paracipaticolítico prevendrá que esto ocurra ¿no cierto? ¿qué es lo que ocurre hoy día? hoy día también como le digo hay moda ¿no cierto? hoy día dicen no tratemos de no ocupar opioides en realidad nosotros aquí en Chile no tenemos el problema porque nunca lo hemos ocupado mucho porque es tan prohibido lo que le dan no podemos comprar opioides así en forma libre entonces nos hemos acostumbrado a no usarlo en Estados Unidos a ellos le encantan los opioides y tienen como tres o cuatro o cinco que usan así como la oximorfona ¿no cierto? la morfina como la más rasca que usan ¿no cierto? o fentanilo que también lo usan mucho todavía nosotros no llegamos a esa droga pero ya tenemos que llegar porque no puede ser esto es una tarea que tiene usted así importante que tienen que lograr que nosotros tengamos acceso a esa droga porque no puede ser que si a los perros chilenos les duele igual que a todos los perros en el mundo a todos los animales tienen el mismo dolor ¿y por qué nosotros no podemos usar ese tipo de fármacos? el butorfanol por ejemplo de un opioide que es así el más utilizado como sedante analgesia no está en Chile entonces eso quiere decir que somos bien venca para que lo vamos a decir de otra forma ¿no? porque no no damos la altura por otro lado si tú le preguntás a los veterinarios o hacemos una encuesta y esto yo ya lo he hecho y le preguntás ¿cómo actúa la morfina o los opioides en general y no tienes idea entonces ¿cómo le voy a entregar la herramienta a alguien que no sabe usar? ¿también? por otro lado en contraseñón ¿cierto? entonces son todas tareas que tenemos para el futuro porque es necesario si queremos hacer cada cosa más compleja y de mejor calidad tenemos que dejar a ser ¿cierto? pacientes con manifestaciones sistémicas de hipotiroidismo incluyendo la cardiovascular ya que la hipotensión puede ser severa y difícil de tratar esto con todas las pacientes con hipoadrenocortisismo no tratados ya que la hipotensión puede ser severa hipoadrenocortisismo ¿cómo se llama esto? en otro nombre adesco es hipoadrenocortisismo 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 ¿cuánto es kuchin? ¿cuánto será la tasa de aparición? ay, esto es raro estas cuestiones uno por cada diez mil o sea yo veo uno cada diez años Pero hiper Escuchen Pacientes los que una vida aérea Puede ser difícil de obtener Ya que la cianosis le anunía a sus cúmulos ¿Están terminando esto? Pacientes con hiperlipidemia Diabética Tancreatitis o hiperlipoproteinemia En estos no ¿Por qué? Porque ya tienen así La sangre como leche Y me voy a colocar más Si va a esta cuestión Así la viscosidad se va a dar nube Entonces, de preferencia No se utiliza la viscosidad Oye, es súper fácil de diagnosticar Tú le sacas sangre, es increíble Es increíble Tú le sacas la sangre, le sacas la nata Y se ve la nata ¿Verdad? Sí que lo hagan blanco Con algunas dosis Que ya les dije que son todas Efectos adversos Profunda depresión respiratoria Amnea Mayor que la de altiomental Disminución en respuesta al aumento del CO2 Disminución de la volumptía Y frecuencia respiratoria Cianosis Cardiovascular Disminución de la Importante de la presión arterial Otro No efecto sobre el riñonido Daño oxidativo Un gato Esto es menos importante Los cuerpos de Heinz ¿No es cierto? En realidad igual se usa Un gato Y es súper seguro Dolor de inyección Menos importante en animales La gente refiere Que cuando le están colocando El propósforo Le duele Siente En humanos Generalmente El primer cuero Va mezclado con el liocaína O le ponen el liocaína Primero Y después le ponen Pero en los animales Parece que no está Igual hay algunos Que uno Hace como un movimiento Porque le demoran ¿Alguien lo han puesto aquí Alguna vez Alguna vez Cuando no se Se siente ¿No es cierto? Se siente con mi calor Así increíble Los animales En pasado Aunque es que se va a hacer Anticonvulsante Por la contracción muscular Y demoran Porque no son Los pacientes Con agitaría Cardiovascular Y vamos a llegar Hasta aquí Estamos cansados Sí